Tagle Martínez para hablar en contra de los dictámenes. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores. Mi intervención en contra en estos puntos de acuerdo tiene que ver con un motivo fundamental. En pleno siglo veintiuno nos negamos a reconocer la diversidad que hay en el mundo. Una diversidad que implica que hay una diversidad de familias y no un modelo tradicional de familias. Y en ese sentido, desde el Senado no podemos emitir exhortos que convoquen a los congresos locales a legislar en cuestiones que incluso se han puesto de moda, pero que no tienen ningún sustento legal ni científico. Lo que estamos buscando hoy es exhortar a los congresos locales para que legislen en materia del síndrome de alienación parental. Y quizás muchos de ustedes no sepan en qué consiste. Pero nada más para que nos demos cuenta de la aberración que esto significa, les voy a leer la definición de lo que se conoce como síndrome de alienación parental o SAD. Este es un conjunto de síntomas que se producen en los hijos cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de los hijos con el fin de romper vínculos familiares. Esto es lo que pretendemos legislar y esto se ha utilizado por los abogados a nivel internacional en materia civil para complicar el tema de los divorcios. Pretestando que los niños no pueden definir por sí mismos qué es lo que quieren ni con qué, cuál, cuál de los dos padres quieren estar. Argumentando que hay un síndrome de alienación parental que ha transformado su conciencia y que ellos no pueden discernir con quién pueden estar mejor en su familia. Este síndrome no tiene ningún fundamento legal en el mundo. No podemos nosotros llamar a los congresos locales a que se legisle en algo que es una total aberración. Debemos de reconocer porque además así se ha quedado en la legislación que reconoce a los niños la posibilidad de ver por sus propios derechos, de que son niños sujetos de derechos y no solamente los mayores podemos decidir por ellos. Que sean los niños los que realmente decidan cuál es lo mejor para su desarrollo y no pretextar que están siendo manipulados por uno de los padres y que por eso no pueden discernir qué es lo mejor para sus vidas. Por eso los convoco a que no hagamos este tipo de exhortos. Sabemos que los exhortos pueden ser un llamado al vacío y que no va a pasar nada con ellos, pero creo que el Senado de la República no se puede prestar a emitir este tipo de exhortos. Y por otra parte, el tema de la integración familiar. Sin duda, da las condiciones que estamos viendo en nuestro país y lo desgarrador que se puede ver al romper familias de migrantes en esta nueva política migratoria en Estados Unidos, puede haber un llamado a la integración familiar. Pero insisto, partimos de un concepto erróneo. La familia que se pretende, a la que se pretende fortalecer, esa de mamá, papá e hijos, desafortunadamente ya no es la única familia o tipo de familias que hay. Hay muchas familias, muchos tipos de familias, incluso muchas familias que están encabezadas solamente por mujeres y que no están siendo consideradas en esta definición de familia. Cuando hablamos de familia, dejamos muchas otras maneras de organizar las familias de este país. Y por eso, creo que si hablamos de integración familiar, deberíamos, en los considerandos de este exhorto, hablar de la diversidad familiar, porque no solamente se trata de fortalecer un tipo de familia, sino de reconocer que hay muchos tipos de familia. Aquellos donde los abuelos y las abuelas se encargan de los nietos, aquellos donde hay mujeres, madres de familia encargadas de sacar adelante de sus hijos. Incluso muchas donde solamente están los padres, hombres, como jefes de familia y son padres solteros. Hoy hay muchas formas de integrar la familia y tenemos que fortalecer a las familias y no solamente un tipo de familia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, senadora Tagle Martínez.